Hola, somos los príncipes de la Cigüeña y la princesa. Estamos muy contentos por el premio del blog. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos muy orgullosos de nuestra mamá. Que lo partemos bien en Madrid. Os mandamos por estos voladores. ¡Muchas gracias! Nos vamos por Madrid. Os mandamos por todos los santos. Debemos por el polymer de la Cigüeña y en un rigurio para la Cig opposed. ¡Muchas gracias! ¡Sal! Da! Gracias por ver el video.